Gracias, presidente. Sobre este mismo tema, preguntarle en qué términos se dé esta comunicación al gobierno de Estados Unidos, esta nota diplomática, si hay una solicitud expresa por parte del gobierno para retirar el financiamiento para estas organizaciones. ¿No tienes la nota? Ahorita la vemos en los términos. Pues es solicitándoles información y dándoles a conocer que se trata de un grupo político contrario al gobierno. Este señor Claudio X. González es el de la tacita que está metido ahora en la campaña en contra nuestra, es el que articuló, todo este grupo fue el que articuló a opositores como Diego Fernández de Ceballos, Roberto Madrazo, desde luego Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y los medios de información, López Dóriga, Ciro, Gómez Leiva, López de Mola, el Reforma, el Reforma, todos, porque se propusieron hacer un frente, esto es público, es notorio, para que no alcanzara un partido o varios partidos afines al gobierno que están apoyando la transformación, que no alcanzaran mayoría en la Cámara, para que no pudiésemos nosotros utilizar el presupuesto en beneficio de los pobres. Ese es todo el plan, nos quieren quitar el presupuesto y por eso se agruparon. No tienes la tacita, eso es lo que está en el fondo. Entonces, pues evidentemente es un asunto político. Este es del… o lo dejamos sin la Cámara o nos deja sin país, desde luego, o nos deja sin privilegios, podría ser, pero… y ahí está, y para él es el financiamiento, para su grupo, del gobierno de Estados Unidos. Es un acto de intervencionismo que viola nuestra soberanía. Entonces, por eso estamos pidiendo que nos aclaren. ¿Por qué considera que es intervencionismo, presidente? Porque desde su punto… Porque un gobierno extranjero no puede entregar dinero a grupos políticos de otro país. No se puede recibir dinero de otro país para propósitos políticos, es traición a la patria. Ayer decía que también pudiera ser una especie de injerencia. Claro, es injerencia, es intervencionismo y es promover el golpismo. Y el golpismo también, para definirlo conceptualmente, no necesariamente tiene que ver con el uso de las armas o del Ejército. El golpismo es un movimiento que se va gestando, que puede consumarlo el Ejército o militares, pero las condiciones para llevar a cabo el golpe se van creando con el apoyo de gobiernos extranjeros, de medios de comunicación, lo que sucedió cuando el golpe al presidente Madero intervino el embajador de Estados Unidos, Wilson, y la prensa de México, fueron creando las condiciones y lo demás pues es la decena trágica que fue en realidad la quincena trágica. Si es en estos términos, presidente, ¿cuál es el interés entonces del gobierno de Estados Unidos a través de la embajada de financiar este grupo? No entiendo, le estoy preguntando. Esta es la nota. Voy a leerla. La Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General para América del Norte, saluda atentamente a la Embajada de los Estados Unidos de América en México y hace referencia al financiamiento del gobierno de Estados Unidos a la organización, ahí les faltó la comilla, mexicanos contra la corrupción y la impunidad, a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. El gobierno de México reconoce como esencial el trabajo de la sociedad civil, mismo que respeta y alienta. Además, reconocemos la lucha contra la corrupción como un elemento central que debe ser compartido por distintos actores, como el sector empresarial, las organizaciones no gubernamentales, la academia y los gobiernos. No obstante, miembros de dicha organización, como Claudio X. González, han sido explícitos en su militancia política en contra del gobierno de México. Sobre el particular solicitamos que esa embajada confirme si se ha apoyado a esta organización y de ser así solicitamos atentamente que la agencia correspondiente considere suspender el apoyo financiero que proporciona a la Organización Mexicana contra la Corrupción y la impunidad, lo anterior en virtud de que el financiamiento a actores políticos va en contra de las relaciones de respeto mutuo y no intervención propias de la relación entre el gobierno, de la administración de nosotros con la administración del presidente Biden. La Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General para América del Norte, aprovecha la ocasión para reiterar a la Embajada de Estados Unidos de América la seguridad de su más alta y distinguida consideración. es una nota diplomática, por eso también la sutileza, la sensibilidad finura en el texto, porque los diplomáticos son así y así debe de tratarse un asunto de esta naturaleza. Por último, sobre este tema, presidente, ¿considera que esta nota diplomática no tensa esta conversación que va a sostener en unos minutos o en unas horas con la vicepresidenta de Estados Unidos? No, porque es otro tema, es otra agenda, completamente distinta. Esto es porque salió ayer aquí y nos llamó la atención. Ya van dos veces que esta revista plantea cosas que yo no conocía. Es una muy buena revista, hace trabajos de investigación. Es la mejor revista independiente y con trabajos de investigación de este tipo. Entonces, la primera vez fue cuando me dice el director de la revista de que el señor Romero de Chams tenía vacaciones hasta el 24. Pues era cierto, señor Romero de Chams, que estuvo más de 30 años de dirigente en el sindicato petrolero, supuestamente no utilizó sus vacaciones. Y ahora que ya no es dirigente sindical, las acumuló y les alcanzaban para estar hasta finales del 2024 en vacaciones, con vacaciones pagadas. Entonces, dije que eso era una inmoralidad, sí se comprobaba que era cierto. Y en efecto, era cierto, porque el contrato colectivo establecía o establece esa posibilidad. Entonces, se le pidió a Pemex de que eso se cancelara. Ayer la compañera periodista sostiene que no se llevó a cabo la cancelación de las vacaciones. Y ya tengo información de que sí, pero también se inició el trámite, se lleva tiempo, pero ya se detuvo, ya el señor tiene que jubilarse y dejar de ser trabajador. activo en Pemex. Tienen, pero eso fue ayer. Ahí está. Conforme a la instrucción recibida, se realizó la jubilación del trabajador sindicalizado, Carlos Antonio Romero de Chávez. Al respecto, le informo lo siguiente. La jubilación fue generada por vejez en términos de la cláusula 134, regla primera, del contrato colectivo de trabajo a partir del 16 de marzo de 2020. De acuerdo con el registro en el Sistema Institucional de Recursos Humanos y nómina, se hizo un nivel salarial de 28 jornada diurna. Dicho movimiento se materializó en el proceso de nómina para la catorcena del 16 al 28 de marzo. Se llevó a cabo el primer pago como jubilado mediante recibo folio 00001 por la cantidad de 10 mil. ¿Así es, verdad? Sí. 496 pesos 85 centavos. Se han ejecutado sin ningún contratiempo los obsecuentes procesos de nómina como jubilado para los periodos 08, 09 y 10. Se adjunta recibo del proceso de nómina más reciente, del 25 de abril. Ahí está. Entonces, ya está esto, pero ayer nos los pidieron, aprovecho para aclararlo. Y ayer mismo se dio a conocer algo que no sabía, de que la Embajada de Estados Unidos estaba financiando al grupo de Claudio X. González. Entonces, ayer hicimos el compromiso de investigar y de mandar una nota diplomática, sí considerábamos que era cierto. Y en efecto, es cierto. Imagínense dinero de la Embajada de Estados Unidos para pagar la propaganda en contra nuestra. Ahí tendrían que aclarar a quién le han entregado ese dinero con transparencia. Es decir, a dónde han destinado ese dinero, porque puede ser que ese dinero, es hipotético, pero habría que ver. Si no, ha ido a parar a articulistas, columnistas, integrantes de los grupos de intelectuales orgánicos, a abogados, despachos que elaboran los amparos en contra del gobierno, amparos masivos, porque en el caso del aeropuerto fueron más de 100 amparos. En este grupo está como asesor un exministro de la Corte, Cocío. Entonces, sí necesitamos saber sobre este tema. ¿Usted cree que el gobierno de Estados Unidos está financiando un golpe de Estado contra usted? No, es una práctica equivocada del gobierno de Estados Unidos el financiar grupos opositores a gobiernos legal y legítimamente constituidos. No debe del gobierno de Estados Unidos, ningún gobierno del mundo, intervenir en la vida pública, en la vida interna de otro país. Tiene que respetarse la soberanía de los pueblos. Lo decía con mucha claridad el presidente Juárez, entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Va a plantearle este tema a la vicepresidenta Kamala Harris? No, 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 porque es otra agenda. Por eso tenemos también la confianza como para decirles esto no lo consideramos correcto, porque si hay cooperación y hay amistad, pues tiene que haber confianza y tiene que haber lealtad. Entonces, yo estoy seguro que el presidente Biden ni sabe sobre este asunto, ahora yo creo que sí se va a enterar, no saben a lo mejor de que este es un grupo que ha estado constantemente en contra de nosotros. Y no es un asunto personal, no es que esté en contra del gobierno que represento, es que están oponiéndose a la transformación, quieren mantener el régimen corrupto de pillaje, que fue el que nos llevó a la decadencia. Por ese grupo es que se desató la violencia en México, porque este grupo en vez de atender al pueblo se dedicó a robar. es una banda, es una organización delictiva de cuello blanco que le ha hecho muchísimo daño al país. Por este grupo y su política de saqueo, se empobreció el pueblo. Bueno, por este grupo y por su política de saqueo, creció la migración como nunca. Y por este grupo y por su saqueo se desató la violencia, por los fraudes electorales, entonces se requiere una renovación tajante de la vida pública, una transformación. Y este grupo está en franca oposición y tienen también el derecho a hacerlo, es legítimo. Pero, ¿cómo con financiamiento extranjero? Es un descaro. Yo no recuerdo de que se haya mostrado en alguna ocasión una factura de la embajada de Estados Unidos, a una organización. Siempre se ha hablado de que hay agentes encubiertos que tienen informantes en todos lados, no sólo el gobierno de Estados Unidos, todos los gobiernos. Más durante la Guerra Fría pues había agentes y había espionaje en todo el mundo. pero probarlo. Ahora tenemos la posibilidad de saber qué periodistas reciben dinero de Estados Unidos. Bueno, esto de el artículo 19 no lo sabía la gente en México. Entonces, sacan notas, ¿no? El presidente de México es un autoritario, el presidente de México limita la libertad de expresión, el presidente de México es como no sé quién, pero lo que hay detrás pues es una oposición política. Entralínea. Ah, bueno, ya estás aquí de nuevo. Pues justamente sobre el tema del financiamiento a mexicanos contra la corrupción, ¿por qué no tocar un tema tan delicado con la vicepresidenta Kamala Harris ahora que va a tener su conversación? No, porque este no está en la agenda y no es nuestro propósito crear malos ambientes. No, ella merece todo nuestro respeto, se ha portado muy bien, igual que el presidente Biden. Esto es otro asunto, a ti te consta que esto fue espontáneo, esto salió, como salen muchas cosas aquí en la mañanera. Por eso es importante este diálogo circular, pero es distinto, ¿no? Tenemos ya una agenda que vamos a decir, acordamos, es un encuentro de una hora, yo no voy a poder estar todo el tiempo porque voy a una gira de trabajo, ella ya lo sabe, pero se van a quedar los equipos trabajando. Yo sí quiero primero pues agradecerle porque tiene interés en cumplir con la misión que le encomendó el presidente Biden y es respetuosa con nosotros. Y voy también a tratar de explicarle más sobre el programa Sembrando Vida, sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ya le hice una explicación cuando hablamos la primera vez sobre este tema, pero ahora quiero detallar más para que se entienda que es una opción, es una muy buena alternativa y ojalá y logremos trabajar de manera conjunta. ¿Por qué? no se va a resolver el problema sellando las fronteras. Los sistemas de inteligencia del país tocando el tema de estrategia golpista que acaba de mencionar, ¿no le han advertido en algún momento de un posible golpe? No, 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 pero hay que denunciarlo. no esperar que avance la reacción conservadora como lo hacen, de manera encubierta con sigilo, sino tratar el tema, hacerlo público. Y ahora tenemos, yo siempre lo he dicho, la ventaja de que hay un periodismo como el de ustedes, libre, aun cuando no es la mayoría, pero si es un periodismo independiente, serio, objetivo, responsable, no vinculado al poder, ni al poder económico, ni al poder político, sino haciendo periodismo cercano a la gente, pero lo más importante todavía es que se cuenta con las benditas redes sociales. Antes no había eso. Ahora cada persona es un medio de comunicación, todos nos podemos manifestar, expresar, todos, todos, todos. Y no le hace que los conservadores y corruptos paguen bots ni manipulen en las redes, no les alcanza, no les funciona, no les sirve, es muchísimo más, son millones los que están participando en las redes, interactuando. eso no había antes. Imagínense, en la época del presidente Madero, vean la prensa de entonces, ¿cómo se llama el libro del FIS? El hinchamiento mande. Sería bueno que se leyera y lo recomiendo respetuosamente ese libro de lo que pasó, el papel de los medios de información y de los intelectuales cuando el golpe, cuando el asesinato a Francisco y Madero, linchamiento gráfico de Francisco y Madero. Y claro, era una prensa sometida en el porfiriato y no sólo por el autoritarismo, porque ayer, por ejemplo, se conmemoró el aniversario de la muerte de Daniel Cabrera, el hijo de la Huixote, un extraordinario periodista, para mí el mejor periodista que ha habido en la historia de México. Pero ese entraba y salía de la cárcel y los Flores Magón se tuvieron que ir a hacer periodismo libre a Estados Unidos, porque aquí asesinaban a los periodistas, era la ley fuga. Pero no sólo era eso, era el dinero que repartía el gobierno desde la Secretaría de Hacienda, Limantur, era el encargado de repartir el maíz con gorgojo, era el que maiceaba. Había un fondo que después de la Revolución le pusieron un nombre feísimo, el fondo de los reptiles que era de donde salía el dinero para comprar voluntades y conciencias y comprar a la prensa.